Bueno, amigos 3, estamos con una gran estrella del boxeo, campeona mundial, pero estamos aquí para platicar un poquito de lo que es básicamente un mismo ring, ¿no? Lucha libre. ¿Conoces algo de lucha libre? Sí, yo creo que conozco un poco de lucha libre y la verdad que yo soy técnica, no me gusta ser ruda. No sé, me gusta mucho ir. He ido en dos ocasiones a ver la lucha libre y me emociona. Me gusta porque me puedo desahogar y me gusta ver lo que hacen los luchadores, cómo se avientan de la tercera cuerda y eso la verdad sí me gusta mucho. Anteriormente, años atrás, a mí me gustaba mucho el perro aguayo, lo que es el papá. Me ha gustado mucho como lucha. Él era uno de los grandes ídolos, el negro casas también, cuando él era técnico. No sé si ahorita hacía técnico ya rudo, no sé. Pero en ese momento a mí me ha gustado mucho la lucha. Dices que eres técnica. ¿Algún ídolo en la actualidad que tengas? En la actualidad, son varios los luchadores que conozco, pero a mí me gusta mucho el super porky porque se me hace muy tierno y, no sé, llora cuando está luchando, cuando le pegan y está muy rusa. A la gente que es adquisitada a la lucha libre que va a ver este video, ¿qué consejo les das para que se acerquen más al boxeo? No, pues que hagan el deporte. O sea, no necesariamente el boxeo. También la lucha libre es muy bonita, muy emocionante. Cualquier deporte que practiquen, que lo practiquen de corazón y con mucha disciplina para que puedan lograr hacer como sus ídolos. Si fuera luchadora, ¿qué nombre hubieras escogido para ser luchadora? ¿Qué nombre se te ocurre? Pues fíjate que la carrera quedaría bien, pero me hubiera gustado estar enmascarada. Enmascarada. Envíanos un saludo a todo el público. Le quiero mandar un saludo a todo el público de la lucha libre. De verdad que disfrútenlo. Es algo sensacional estar allí en la lucha libre. Y pues también apoyenme en el boxeo. Gracias.